Bueno, la poda comenzó el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre. En el caso del Boulevard de San Martín, es una poda que está a cargo de la cuadrilla de espacios verdes de la Secretaría de Planeamiento, que ellos también fueron capacitados para poder hacer este tipo de intervenciones. Y por el otro lado está la cuadrilla, literalmente de poda, que en estos momentos se encuentran haciendo trabajos a demanda, de los pedidos de los vecinos, van concentrando los pedidos por barrio y van atacando por zona. Es decir, que a los vecinos si se ponen de acuerdo, mejor. Sí, la demanda es mucha, la cuadrilla es bastante escasa, entonces tratamos de darle prioridad a aquellas que tienen algún riesgo para el vecino. Bien, respecto de esta poda, hemos visto que ya hace varios días que se hizo y todavía no se han podido juntar las ramas. Bueno, eso es una cuestión de logística, a veces se nos complica el tema de la cantidad de camiones, entonces le damos prioridad a la poda, acopiamos y luego hacemos el retiro de las mismas. Bien, para aquellos vecinos que tienen que podar, pero no en la vereda que es espacio público, sino en espacio privado, ya dentro del terreno, que es lo que se les solicita, y si hay disponible camiones como para retirar este tipo de ramas. Bueno, la poda en propiedad privada es responsabilidad de cada vecino, nosotros nos limitamos solamente a lo que es vía pública. Con respecto al acopio de ramas, no necesitan permiso para realizar la poda, así cuando es tala, necesitan el permiso de bosque para poder realizarlo, como nosotros también cuando tenemos que hacer alguna intervención en vía pública. Con respecto al retiro del residuo forestal, ya desde el año pasado implementamos un grupo de dos inspectores que se dedican a relevar los barrios, identificar la presencia de estos residuos en vía pública, lo cual está prohibido, por lo cual se le abra acta de infracción. Nosotros le damos un plazo de 72 horas al vecino para que lo retire por su cuenta, caso contrario, lo retire el municipio a costo del infractor. Es importante que el vecino sepa que desde una primera instancia es una contravención, el primer acta es un acta de infracción, independientemente del procedimiento que realice después. Si después de las 72 horas retira el residuo, se contemplará el valor de la multa, se contemplará si cumplió con ese plazo o se cargarán los costos del retiro. En algunos casos los vecinos aducen, por ejemplo, que no son ellos quienes arrojan las ramas. Es muy común ver grandes amontonamientos de ramas, hojas y todo lo que es residuo forestal acumulados en una esquina, por ejemplo, y el vecino te dice, sí, pero yo no lo puse ahí. ¿Qué hacen en esos casos? Bueno, en esos casos implementamos justamente la limpieza que realizamos los días sábados, porque identificamos grandes montículos de residuos, no solamente forestales, sino también de chatarra, residuos orgánicos, en espacios que son comunes o que son difíciles de identificar al infractor. Entonces se realizan campañas de limpieza que vamos realizando por barrios. Lo que le pedimos a los vecinos es la colaboración en mantener los espacios comunes, inclusive sus frentes limpios, porque para el municipio también es un costo, no solamente económico, sino también en tiempo, en recursos, que lo podríamos estar utilizando para mejorar algún espacio, alguna plaza, o para mejorar nuestra calidad de vida en la ciudad. Bien, y hablando justamente de campañas, ¿cómo va en porcentaje de avance la campaña para separar residuos orgánicos de inorgánicos? ¿Y cómo se ha llevado adelante esta campaña en estos barrios donde se instaló primero? Bueno, seguimos con los barrios que lanzamos en un principio, los del centro, Abedules, El Progreso, Benzano, Arrayanes, Villa Turismo. Nuestra idea ahora es poder reajustar la recolección actual para ver cómo podemos implementar nuevos barrios. La respuesta de los vecinos siempre fue buena. Siempre ronda entre un 70 y un 80%, dependiendo del barrio, la predisposición para la separación. Se nota a la hora de clasificar los residuos en la planta, si bien varía mucho la calidad, que tiene que ver con una cuestión de la crisis que estamos viviendo, quizás sale menos de algún tipo de residuo reciclable, como puede ser el aluminio o el tetrabril, y nos encontramos con mayor cantidad de cartón o plástico, por ejemplo, que son los voluminosos. Pero bueno, nuestra idea es seguir ampliando. Para ello, bueno, tenemos que tener en cuenta los recursos con los que contamos y cómo vamos a ir implementándolos. Pero la medida va a ser la misma, vamos a visitar a los vecinos puerta a puerta con los propios operarios de la planta, y bueno, contar con la colaboración de los vecinos para que nos ayuden. Gracias. Gracias.